Un Masequito de Mente Un Masequito de Mente Para que amas Buenos pensamientos Como el abrazo de mamá Un Mase amor Que suave en línea Un Masequito de Mente 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 Música, como el abrazo de mamá La del sabor, de esa compañía Música, lo que al final me quedará La del sabor, de su alegría Música, lo que al final me quedará Música, lo que al final me quedará